En los gobiernos de ARENA, nuestros hijos son los hijos del hambre y de la pobreza, del desempleo y de la inseguridad, y de la enfermedad sin atención ni medicamentos. Con ARENA, nuestros hijos no comen los tres tiempos. Pero ARENA, con ejemplos de otros países, nos quiere meter miedo para seguir con su corrupción y sus negocios. Seamos un pueblo cada vez más independiente. No entreguemos otra vez nuestros hijos a los gobiernos de ARENA. ARENA